Nooo, es bien fuerte, bien fuerte Bien muchachos, fue un mordito Dele, dele, en el que no lo da todo se hace Se hace gay Me duele en el espalda bro Igual, ya a ti se pasa y es que llora Ya ¿Quién empieza? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh TIEMPOS Y mira como empieza la batalla pana Eres intolerante, habla la cosa Pero la leche yo se la echo en la cara Oh Pero siempre que llego en la instrumental Intolerante a los raperos Acá te va a ir mal En serio, es lo que pasa Cuando sos intolerante nadie a vos te va a abrazar En serio, cuando sos intolerante Nadie a vos te quiere hablar Porque si sos intelectual Dale, dale. 3, 2, 1, tiempo Porque se ve que me faltó la gasta Pero igual yo vengo con la rima que casi estoy franca Y no ser intolerante es porque seguramente la inteligencia seguro le falta No, no, la inteligencia no le falta y en todo caso no ser intolerancia Si El equipo tuyo y encima lo intuyo que le gano y me llevo el trono porque hace tiempo que es mío y no tuyo 3, 2, 1, tiempo Opa Llega 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1